Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Sé que hace tiempo que no nos vemos las caras por aquí y siento que sea en un vídeo de este calibre. Siento que sea un vídeo triste porque obviamente no va a ser un vídeo normal, es en los que intento sacaros una sonrisa en el que intentamos analizar algo para intentar entender o simplemente para entretener. Hoy os voy a traer un vídeo de opinión, llevaba ya bastantes días queriendo hacer este vídeo, pero he decidido esperarme para ver si salía algo nuevo para intentar añadirlo al vídeo. Y es básicamente hablar sobre lo que se ha liado con el grupo AOA, con Shin, Jimin y con Mina. Básicamente un breve resumen es que Mina ha confesado que durante 10 años ha estado recibiendo bastante acoso y bullying por parte de una persona que obviamente creo que todos sabéis quién es y esa persona es nada más y nada menos que Jimin del mismo grupo, que por cierto era la líder de este grupo. Así que vamos a hablar sobre esto, os voy a poner un poco en situación y obviamente voy a dar mi opinión sobre este tema. Así que empezamos porque se viene un vídeo bastante fuerte. Avisaros obviamente que es un vídeo delicado, por lo cual las cosas que voy a tratar en este vídeo va a ser un contenido sensible. Lo digo básicamente para los que os quedéis en el vídeo, pues que sepáis esta información. Así que ahora sí que sí, empezamos. Primeramente, por si no lo conocéis, tenéis que saber quién es AOA. AOA es un grupo de origen coreano con 4 integrantes de la empresa FNC Entertainment. Al principio eran 7, en realidad al principio eran 8, lo que pasa es que no triunfó la idea que tenía la empresa con el grupo. Luego pasaron a 7 integrantes de las cuales hasta hace poco se quedaron 4 en el grupo. Y digo que hasta hace poco porque con todo este tema la líder del grupo, Shin Jimin, abandonó el grupo. Para que entréis en situación, primeramente vamos a echar un vistazo al Instagram de Mina. Si nos metemos en el Instagram de Mina, podemos ver que lleva bastantes años pasándolo mal. Podemos ver un post en el que subió una foto con su padre y en el título de esta foto puso Te quiero mamá y te quiero papá. La pérdida de un familiar obviamente es algo que es muy difícil de digerir y obviamente es muchísimo más difícil si por cuestiones de trabajo no has podido acudir para despedirte correctamente de él. Como en el caso de Mina, que la empresa no le dejó días libres para despejarse, para ir al funeral y como he dicho antes, para tener unos días de luto. No, la empresa quiso que ella trabajase incluso estando mal tras la pérdida de un familiar. Otra foto que subió fue esta. En el título ponía, me duele el brazo izquierdo. Otra imagen sería esta en la que decía, incluso en mi sueño. De lejos se notaba que Mina no estaba bien. También subió una imagen en la que se veía que tenía algún tipo de herida en la muñeca, pero esa foto acabó borrándola al cabo de unas horas. Muchos mensajes de odio hacia su persona. Y por si fuera poco, hace poco falleció su abuela y su mascota. Quieras o no, son cosas que poco a poco te van marcando y se van sumando cargas que de alguna manera hay que quitarse de encima. Se notaba que Mina de alguna manera quería llamar la atención. De alguna manera quería ser escuchada por alguien, aunque fueran personas detrás de una pantalla como hubiésemos sido perfectamente nosotros. Eso da a entender que quizás por parte de la empresa no llegó a tener la ayuda necesaria como para poder procesar todo este tema. A todo esto se le junta el acoso y el bullying recibido por Shin Jimin, la ex líder de este grupo. Es cierto que Mina dijo que los comentarios negativos de la gente no le afectan, pero explotó con este en concreto que estáis viendo en pantalla. Fue un mensaje en el que le decían que desapareciera. Ella, ante todo esto, publicó lo siguiente. Me encantaría poder desaparecer yo también, pero no puedo porque tengo que cuidar de mi madre. Y sí, es cierto, ahora mismo me lloverán miles de mensajes de personas que me van a decir que no tengo cerebro. Y probablemente sea cierto, sí, no tengo cerebro, me falta educación. Desde muy pequeña mi familia y yo no vivíamos bien y necesitaba ganar dinero. Un mensaje bastante largo que lo tendréis en pantalla tratando de explicar cómo nadie tenía ni puta idea por lo que ella estaba pasando y por lo que está pasando a día de hoy. Como para que alguien venga a decirle ¿Desaparece? ¿O no vales nada? O ya sabéis, los típicos comentarios de personas haters que no se ponen en el lugar de la otra persona que está detrás de una pantalla. El punto es que Mina contó anécdotas sobre cierta persona que luego se descubrió que era Shin Jimin. Y ahora os cuento por qué. Mina contó que sufrió bullying y un tremendo acoso por parte de Jimin. También dijo que dejó el grupo por culpa de Jimin y que se medica todos los días por culpa de estas cicatrices mentales que le dejó Jimin. Informándome más sobre el tema vi que el padre de Jimin falleció hace poco y que Mina había acudido al funeral también. Y resulta que ambas se encontraron allí y parece que ambas habían quedado bien. Es decir, que quedaron bien en ese momento. Pero parece ser que pensándolo de nuevo Mina se dio cuenta de que a diferencia de lo que le pasó a ella con su padre que no pudo despedirse de él por culpa del trabajo que tenía estando con Aoa y que resulta que a Jimin sí le cancelaron todas las actividades le recordó a Mina que todavía seguía odiándola. Aparte de que en una ocasión Jimin le dijo a Mina que ella no debía de llorar por este tipo de cosas como por ejemplo la pérdida de un familiar y que debía de ser fuerte. Que es como, ¿de verdad le dices eso a una persona? Es como justicia divina porque después le pasa algo parecido y obviamente Jimin estaba y se hallaba llorando por la pérdida de su padre. El caso es que después de todas estas publicaciones que me imagino que habréis visto pues aquí en pantalla del desahogo de Mina hacia todo lo que ha tenido que sufrir durante estos años ya sea a nivel personal como a nivel de que alguien de el grupo llamada Oni, que bueno, Oni es como entre chicas en Corea es como llamarse hermanas. Después de todo esto llega Jimin y sube a su cuenta de Instagram lo siguiente. Básicamente esto en coreano significa drama o como telenovela o algo así por el estilo, como dando a entender en plan ¿qué me estás contando? Todo lo que estás contando aquí es como un drama y básicamente dando a entender que lo que Mina estaba contando era mentira cosa que después Mina acabó borrando este post bueno, esta historia de Instagram yo creo obviamente porque se percató de que la gente estaba ya empezando a ligar cosas porque Mina en ningún momento dio nombres de quién fue la persona que le hizo bullying durante 10 años pero obviamente como era de esperarse Mina después de que Jimin borrase esta historia de Instagram Mina subió lo siguiente ¿Novela? No he dicho absolutamente nada solamente un 1% de millones de cosas que podría haber contado sobre ti de cosas que me has hecho y que encima hay pruebas y testigos sobre lo que estoy contando la cosa es que ahí fue cuando se destapó de que la persona que estuvo maltratando durante bastantes años y la persona que estuvo haciéndole bullying a Mina durante años era nada más y nada menos que Jimin Mina también explicó que estuvo varias veces a punto de quitarse en la vida y de todos los mensajes y otros textos que vamos a leer a continuación hay uno que me llamó la atención especialmente y es este ¿Qué fácil se te borran los recuerdos? ¿Me borras los míos también? básicamente porque Jimin siempre decía cosas como yo nunca hice esto tampoco creo haber sido tan mala contigo como si se le olvidara lo mal que se portó con Mina por eso ella le dice lo de te olvidas fácil pero ¿puedes hacer acaso que yo me olvide de estas cosas también? es difícil de ver esto y hay que ponerse en ambos lados no estoy defendiendo a Jimin obviamente ni lo voy a hacer lo que hizo está mal y no hay marcha atrás aunque le pidas perdón a un vaso que está roto ese vaso no volverá a ser el mismo de antes exactamente al igual que Mina difícilmente Mina va a poder llegar a ser la persona que era antes de sufrir pues todas las cosas que ha sufrido dentro del grupo y obviamente las cosas a nivel personal como por ejemplo lo que he dicho antes la pérdida de su mascota recientemente la pérdida de su abuela la pérdida de su padre el tener que estar cuidando de su madre el tener que ganar dinero y ciertas cosas que al final son cosas que se te suman son pequeñas cargas que al final amontonan las cosas y se hace una tremenda carga que si no hablas con los debidos especialistas o no consigues quitarte esas cargas de encima pueden ser perjudiciales para tu vida pasó por un sinfín de cosas personales y otras cosas que os he comentado ahora mismo y son cosas que poco a poco fueron amontonándose y creó un cierto odio por parte de Mina hacia Jimin y para llevarlo más lejos todavía Mina subió un post a Instagram en el que básicamente pues se le ve la muñeca y se ve la gran cantidad de cortes que llegó a hacerse en la muñeca y que también explica que después tuvo que ir tapándose poco a poco en esta misma foto que os estoy hablando puso lo siguiente novela es difícil decir que esto sea una novela hice varios tratamientos para borrar la cicatriz pero lo que me hiciste no lo puedo borrar sencillamente Mina está pidiendo el perdón de Jimin que Jimin se disculpara ante ella no quiere compensación por daños mentales y tampoco quiere llevarlo a juicio porque no tiene dinero pero ella solamente lo que quiere es que Jimin le pida perdón por todo el maltrato de mierda que le hizo durante tantos años lo que pasó después de esto obviamente es que Jimin y varias personas del equipo fueron a casa de Mina y Mina cuenta en otro post de Instagram que Jimin entró a su casa y básicamente entró como gritando rollo ¿dónde está el cuchillo de la cocina? eso es lo que quieres no matarme con lo cual una persona que va a hablar y va a pedir perdón sobre las cosas que le ha hecho yo creo que no debería entrar así y eso dice mucho de Jimin en este caso al final obviamente pues parece ser que las cosas se calmaron consiguieron sentarse alrededor de una mesa y hablar las cosas y parece ser que en privado pues se pidieron perdón pero parece ser que ahí va a acabar todo ¿verdad? pues no resulta que no acaba ahí y resulta que hay más al día siguiente Jimin subió un post pidiéndole perdón a Mina pero obviamente se notaba de lejos que eran unas disculpas falsas porque se le olvidó añadir a Mina es decir dijo pedir disculpas al grupo y a todo el equipo por no haber sido buena líder y bla 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 pero se le olvidó añadir a Mina cosa que después editó el post y añadió a Mina pero claro fue justamente después de que la gente le dijese oye estás pidiendo perdón aquí al equipo a la gente y demás pero en ningún momento has mencionado a Mina que Mina es la persona más afectada de todo esto obviamente yo con esto me quedé flipando en colores porque obviamente son unas falsas disculpas disculpas bajo presión Jimin no siente que ella se haya portado mal con Mina lo cual me deja un poco me deja un poco pensativo de bro 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 o se te olvidan las cosas o de verdad no quieres admitir que has tratado mal a tu compañera bueno ex compañera a lo que Mina volvió a publicar algo después de haber dicho que ella no iba a volver a hablar más sobre este tema y que iba a tratar de olvidarlo publicó un último post recalcando que ella no la iba a perdonar en cuestión de días o de semanas obviamente por lo que Jimin le causó durante años y es normal es decir durante bastante tiempo se le juntaron un montón de problemas y encima el bullying y el maltrato y el acoso por parte de Jimin y esto es algo que nadie pero creedme que nadie va a olvidar de la noche a la mañana pero bueno aún así Mina dijo en su último post que iba a tratar de olvidar el tema poco a poco y que iba a dejar de hablar ya definitivamente sobre el tema Mina tiene fuertes trastornos mentales después de lo sucedido a nivel personal y lo ha ocurrido con Jimin durante años es algo que te marca de por vida y como ella misma dice no se olvida en un día como dije al principio Jimin se fue del grupo y F en sí tuvo que salir a dar un comunicado sobre ello la empresa tratando de lavarse las manos con la salida de Jimin del grupo pero ¿qué pasa con la salud mental de Mina? estoy seguro que la empresa sabía sobre los problemas de Mina y prefirió pasar de ellos o no darles la debida importancia que tiene y esto es algo que por desgracia en algunas empresas es así por eso muchos idols y artistas acaban después quitándose la vida porque no pueden sobrellevar esa carga y es una carga que en teoría las empresas deberían ayudar a sobrellevar esa carga a sus artistas ya sea contratando pues a personas especializadas como para que traten ese tema o simplemente pues tener cuidado con la exposición de sus artistas en internet a nivel de comentarios negativos las empresas deberían preocuparse por la máxima seguridad de sus artistas cosa que obviamente en algunas empresas veo que no es así muchas empresas se preocupan simplemente por hacer dinero como en este caso FNC Entertainment que se están básicamente lavando las manos con la salida de Jimin pero lo demás lo dejan ahí aparcado en plan de esto no queremos hablar porque obviamente no nos interesa y termino diciendo lo siguiente Mina lo ha pasado fatal y le será difícil olvidar todo esto y recuperarse pero también es cierto que no sabemos por qué Jimin era así por qué otras integrantes también tenían problemas con ella y tampoco juzgarla del todo porque no sabemos toda la historia que hay detrás ni su versión extensa sobre todo este asunto tratar con personas es difícil y también habría que ver las condiciones de la empresa en la que estaban y siguen estando los integrantes que están en esta empresa hay muchos puntos que recalcar y con esto quiero decir lo de Jimin estuvo mal pero es cierto que no sabemos qué fue lo que llevó a que Jimin se portara así y tampoco quiero que nadie vaya a acosar a insultar o a faltarle el respeto a Jimin creo que ya ha recibido su merecido me explico su imagen pública está manchada a tal punto de que ella conseguir trabajo en cualquier agencia o donde sea lo va a tener muy difícil le va a ser muy difícil conseguir cualquier campaña es decir las empresas no se van a fijar en una persona que tiene pues este trasfondo de haber maltratado a una compañera suya por lo cual creo que ya tiene suficiente porque ya no tiene digamos como un medio de trabajo lo que quiero decir con esto es que si vais a insultarle estaríamos haciendo básicamente lo que ella estuvo haciendo con su compañera la estaríamos acosando solamente quería informar y dar mi opinión sobre este tema y es que nunca tomamos en cuenta la salud mental de las personas que trabajan detrás de una pantalla ya sea un youtuber ya sea un artista ya sea un idol ya sea el artista o la persona que sea trabajando detrás de una pantalla hay personas que se toman muy a la ligera el hecho de desearle la muerte a una persona detrás de una pantalla porque creo que no se pone en la situación tiene la cero empatía de saber que probablemente a esa persona un simple comentario negativo le está haciendo un daño irreversible y por desgracia amigos es así o sea puedes tener mil comentarios positivos porque el ser humano por no sé por qué la verdad o sea desgraciadamente se fija en un comentario negativo y le da mucha más importancia a un comentario negativo que probablemente a mil comentarios positivos o mucho mejor intentad poneros vosotros en la situación de que muchas personas vienen a insultaros mediante instagram twitter youtube por donde sea por las redes sociales y os están deseando la muerte os están diciendo que os quitáis la vida os están diciendo que sois una escoria os están diciendo que no valéis para nada poneros en la situación de cómo os sentiríais y no me digáis a mí me da igual porque yo paso de los comentarios no cuando te dedicas a esto y ya de por sí a lo mejor de antemano de situaciones vividas atrás tienes cierta debilidad o tienes cierto estrés no puedes sobrellevar este tipo de situaciones obviamente te van a afectar muchísimo yo sé que la gran mayoría de vosotros que estáis viendo este vídeo lo entendéis pero también sé que hay una pequeña minoría que obviamente pues no saben lo que es esto entonces quiero decir con esto que os pongáis en el lugar de las personas que os pongáis en el lugar de los demás la empresa con la que está trabajando ahora mismo Mina ha hablado y ha puesto un post creo que lo veréis aquí en pantalla básicamente diciendo que ellos están preocupando por la salud mental de Mina están al tanto de todo y que van a estar 100% atentos para que no haga ninguna locura porque ya sabéis al final desgraciadamente muchas personas después de todo este tipo de cosas llevan a cabo decisiones irreversibles así que simplemente quiero terminar mi vídeo diciendo que ojalá Mina se recupere de esto sé que va a ser cuestión de probablemente años es algo que no va a olvidar de la noche a la mañana pero bueno vamos a estar ahí con ella y con todas las personas porque seguro que hay muchas personas que obviamente han pasado están pasando y van a pasar por lo mismo desgraciadamente pero hay que tomar en cuenta esto así que os leo en los comentarios por favor dejadme vuestra opinión sobre qué pensáis sobre este tema obviamente os intentaré leer a todos darle un fuerte like a este vídeo a este vídeo de opinión para que más personas puedan ver este vídeo ya sean personas que conocen este caso y ya sean personas que incluso quizás no saben sobre este tipo de cosas pero traen un entendimiento de bro hay que tener cuidado con lo que decimos en internet y hay que tener mucha empatía con las personas que trabajan en internet o con las personas que están expuestas a millones de comentarios de otras personas suscríbete al canal para estar al tanto de todo voy a intentar estar más atento a los vídeos voy a intentar subir más vídeos diarios no te olvides de seguirme en instagram y en twitter ya que por allí pues tengo un contacto más cercano con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar aquí gracias por estar apoyándome una vez más un besazo para todos vosotros cansa vida y anion un besazo un besazo un besazo un besazo